Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a preparar una receta que seguramente os va a sorprender porque es un jarabe para la tos. Pero es que en verano también nos resfríamos por culpa de los aires acondicionados, los cambios de temperatura, el exceso de bebidas y alimentos fríos. Por eso la receta de hoy creo que os va a servir para ahora, espero que no la necesitéis, pero os puede ser útil y también para el invierno. Para ello vamos a utilizar miel de eucaliptus, pero podéis utilizar miel de tomillo. La miel de eucaliptus es ideal para perder las afecciones de las mieles respiratorias, es antiséptica, es espectorante. Vamos a emplear también jengibre, ya sabéis que el jengibre es un comodín en la cocina y en la salud, tiene muchísimas propiedades. Entre las más importantes sería tonificar el sistema inmunológico y el aparato digestivo, es ideal para mejorar las digestiones y además nos ayuda a eliminar la mucosidad que a veces se queda estancada y no podemos sacarla. Y le vamos a añadir también aceite de coco. Del aceite de coco ya hemos hablado en otros vídeos. Es antibacteriano, antiviral, tonifica el sistema inmunológico también y le vamos a incorporar aceite esencial de limón. En realidad es esencia de limón, pero lo conocemos como aceite esencial de limón. El limón también tiene unas propiedades antibacterianas y antivirales, por lo cual estos cuatro ingredientes nos van a ayudar a tonificar todo lo que es el arroz respiratorio. Podéis tomar simplemente una cucharadita o añadirla a una infusión, también espectorante, que va a potenciar su efecto y además le va a aportar un sabor delicioso. Pues venga, vamos a prepararlo. Gracias. 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 Gracias.